¿Cómo leer una partitura en un minuto? Para efectos prácticos, vamos a empezar con este ejemplo muy simple de una partitura. El símbolo que tenemos aquí se llama clave de sol. Lo que hace este símbolo es señalarnos la nota sol en la partitura, la cual es la segunda línea. Y así podemos sacar el resto de notas de la partitura. Como ven, las notas van entre los espacios y sobre las líneas. El siguiente símbolo que tenemos es la métrica de la partitura. La métrica en la música es la cantidad de divisiones que haremos en un compás. En este caso caben cuatro notas negras por compás. En cuatro cuartos, la cuadrada equivale a dos compases, la redonda equivale a un compás, la blanca equivale a medio compás, la negra equivale a un cuarto de compás y la corchea equivale a un octavo de compás. Ahora que sabemos leer el ritmo de las notas, podemos imaginar que el ritmo de esta melodía sonaría así. Y añadiendo las notas de la melodía, sonaría así.